El día de hoy cumplimos con la planeación del Estado de Sonora al instalar el Comité de Planeación del Desarrollo en nuestra entidad. Siempre devolver a Sonora la grandeza que le corresponde. Este evento define perfectamente el corazón de lo que he decidido que sea la directriz de mi gobierno. Gobernar con y para a la gente, escuchar con atención sus demandas y propuestas, hacer las nuestras, involucrar al ciudadano en las decisiones públicas y en la evaluación de nuestro... Yo vine a México porque creo que es hora... CC por Antarctica Films Argentina